Que querido amor, dejar tu nombre escrito en mis poemas Para tenerte aquí en mis pensamientos Eres tú en mí, la bella historia de mi amor, mi vida La fuerza que hace que siga viviendo Mi amante fiel, me da su amor Que alumbra ya la oscuridad Amor, 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 amor Mi corazón es tuyo Te quiero, te amo con pasión Por cada beso tuyo Amor, 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 amor Mis sueños son tuyos No puedo calmar mi pasión Si estoy al lado tuyo He querido amor, dejar tu nombre escrito en mis poemas Para tenerte aquí en mis pensamientos Eres tú en mí, la bella historia de mi amor, mi vida La fuerza que hace que siga viviendo Mi amante fiel, me da su amor Que alumbra ya la oscuridad Amor, 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 amor Mi corazón es tuyo Te quiero, te amo con pasión Por cada beso tuyo Amor, 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 amor Mis sueños son tuyos No puedo calmar mi pasión No puedo calmar mi pasión Si estoy al lado tuyo Amor, 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 amor Mi corazón es tuyo Te quiero, te amo con pasión Por cada beso tuyo Amor, 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 amor Amor, amor, amor Mi corazón es tuyo Amor Amor